Miguel Ángel Ramírez Castellón es arquitecto de profesión y corredor por hobby. Su incursión en este deporte inició en el 2011, participando en un medio maratón de 21 kilómetros en Nuevo Vallarta. He sido deportista toda mi vida, toda mi vida, desde niño me gustó mucho la actividad física. Desde que me mudé yo a Valle de Banderas corría por cuestión de salud. Algún día vi un cartelón por ahí pegado en un poste sobre una carrera. Fue la primera vez que a mí me nació la idea de participar. Eso fue por allá del 2011 o 2012 y a partir de ahí no he parado. Y sí trato de compaginar mucho. El correr para mí está como primer orden en el día a las 6 de la mañana, es mi hora de salir a correr. Ya durante el día ejerzo todas mis actividades profesionales, un poco en la tarde con mi familia. Pero sí trato de ser muy disciplinado de correr, cuando menos de lunes a sábado. Fue un medio maratón, 21 kilómetros, en Riviera Nayarit, Nuevo Vallarta. Yo en ese tiempo vivía en bucerías. Me nació la inquietud de ver si mi cuerpo me daba para poder correr. Entonces dar el salto a 21 kilómetros fue un brinco muy impresionante. Esa fue mi primera experiencia dentro de una carrera organizada. Tras correr por años medios maratones, llegó el momento en que decide avanzar de nivel. Y es así como participa en el primer maratón de 42 kilómetros en Mazatlán, Sinaloa. Te dicen que un corredor no busca el maratón. El maratón busca al corredor. Tu cuerpo te avisa cuando está listo para ya dar... Yo corrí varios medios maratones, algunos seis o siete. Y llegó el momento en que ya no me desafiaba, ya no era la misma motivación que al principio correr 21 kilómetros. Y en el 2014 fue que corrí mi primer maratón en Mazatlán, Maratón Pacífico. Después de Mazatlán corrí 2015, el maratón de la ciudad de Guadalajara. Después sí me tomé una pausa porque estudié una maestría y quise combinar mi profesión, el ámbito familiar, la maestría y entrenar para maratón. Y la verdad es que yo las cosas me las tomo muy en serio. Yo cuando hago algo, pues lo hago bien, completo o mejor no lo hago. Entonces lo intenté, pero decidí en ese momento dejar a un lado el tema deportivo para dedicarme más a la maestría. Pero cuando terminé la maestría en el 2018, inmediatamente me volví a inscribir en el Maratón de la Ciudad de México y lo corrí. Después del Maratón de México surge la curiosidad de participar en eventos internacionales. Y es cuando en Chicago es aceptado, por un parteaguas de lo que comenzó siendo un hobby para convertirse en un deportista de alto rendimiento. Correr por reforma, por las principales avenidas, monumentos, edificios de la Ciudad de México sin tráfico, para mí era algo inaudito. Yo iba maravillado, admirando pues todo. Y en ese momento a mí me nació la idea de por qué no hacerlo en diferentes ciudades y por qué no del mundo. He participado en cuatro maratones a nivel internacional. Chicago en el 2019, en el 2021 en un maratón que se realiza en la Ciudad de Houston, Texas. Este año 2021 en Berlín, en Alemania, el Maratón de Berlín. Y ahora recientemente, el 11 de octubre, el Maratón de Boston en Estados Unidos. Son cuatro maratones internacionales. Tres de ellos forman parte de los Six Majors, que son considerados los seis maratones más grandes o más importantes del mundo. Y es en un entrenamiento donde sufre una lesión. El ser maratonista es una relación de odio y amor. Si te llega de repente un sábado, un domingo, vas corriendo 35 kilómetros, tú solo en la calle a las 11 del día, con el sol a plomo, deshidratado, cansado de todo el entrenamiento previo durante la semana. Y si llega un momento donde de repente tu cabeza te dice, ¿y qué haces aquí? ¿Por qué estás haciendo esto? Son gajes del oficio, le comento a mi esposa, pues me pasó corriendo precisamente. Pisé una piedra y me fracturé un dedo. Pero, pues sí, lo tomo con muy buena actitud. Es parte de los riesgos que uno corre. Por algo pasan las cosas. El cuerpo, de alguna manera, yo creo que me exigía algún descanso. Y esa fue la manera en que se manifestó. Entonces, lo tomo con mucha filosofía, con mucha actitud. Cuando corre, siempre trae consigo una pulsera e imágenes de su esposa y su hijo, que son su amuleto y su mayor apoyo. Sin olvidar su origen, la histórica ciudad de Compostela. Mi esposa es mi fan número uno, me apoya. Ella me apoya mucho. Mi hijo tiene 8 años, me apoyan mucho. Yo trato de que ellos siempre me acompañen en la medida de las posibilidades a los eventos donde yo participo. Siempre tratar de portar algo que sea alusivo a mi familia. Es algo que siempre trato de traer. Y, bueno, siempre traigo conmigo una pulsera de San Benito. Siempre mi esposa me la regala. Cada que se me hace, se me daña o algo, me la renueva y me la renueva. Y ya tengo como 10 años portándola. En marzo estableció su mejor tiempo en Houston, Texas. Además, ganó un tercer lugar en la categoría. Logró tres objetivos en una sola carrera. Consiguió su marca personal, tercer lugar en su categoría y calificó para el maratón de Boston. Pero además, es el mejor recuerdo deportivo que tiene de un maratón. Tengo un tiempo de 2 horas 53 minutos y 43 segundos. Que para un corredor no profesional, un corredor elite, el hecho de bajar de las 3 horas en maratón ya es como que un hito muy relevante, muy importante. No es lo mismo tener un reconocimiento que diga ahí el maratón fulano de en 3 horas a que diga ahí en 2 horas. Sí, sí representa mucho. Yo creo que fue el Maramiel precisamente donde establecí mi mejor marca, que fue el maratón de Goodlands en Houston, Texas. Este año, en marzo, le bajé casi 7 minutos al tiempo que tenía estimado. Y eso me dio para ganar un tercer lugar dentro de mi categoría de edad. Y yo creo que ese es el mejor recuerdo deportivo que yo tengo de un maratón. Una frase que yo la escuché alguna vez a algún deportista fue, si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Para mí no es obstáculo el pensar en la posibilidad de ir a correr a Europa, de calificar a Boston, de correr los Six Majors, de ir a otro país. Y yo creo que esa filosofía la he sabido implantar muy bien en mí, de que si lo tengo en la mente, me pongo manos a la obra y veo la manera de hacerlo realidad. Yo pienso seguir corriendo, es lo que le digo a mi esposa, durante toda mi vida, mientras mi cuerpo me lo permita. Yo me dejo corriendo más allá de los 60 años, maratones. Con sentido común, Lorena Elizabeth Martínez.